ahorita acabamos de llegar a un restaurante etiopiano si cabe la palabra es un restaurante de etiopía bueno les voy a contar rapidito lo que pasa es que yo tengo como una conocida una señora que es de etiopía etiopía es un país que pertenece a áfrica y una vez me invitó una comida y no quise probar y no lo probé y luego nuevamente otro día me invitó otra comida obviamente de etiopía y me pareció agradable entonces yo dije sería bueno ir entonces hoy día decidí venir a este restaurante etiopía para ver su menú para ver su variedad y dije quiero compartirlo con los chicos no sea con ustedes y ya pues gente vamos a bajar ahorita vamos a ver qué hay vamos a ver qué ordenamos y ahorita nos veremos bye bueno ahorita ya estoy adentro obviamente con mascarilla que se sabe y no pueden ver este es el menú hay varias cosas que no sé cómo voy a ordenar pero nadie viene creo que ya se dieron cuenta de que estoy grabando no sé voy a esperar un poquito más por fin se acordaron que existo y viene alguien a esperar ya viene ya ok ordené les pregunté que me recomendaba y aparte yo había encontrado una imagen en la página web y le mostré eso y dije que quería uno similar y me dijo que entonces ordené ese y ya pues bueno amigos como vieron ya vieron este mix que estoy comiendo acá sabe rico se come con la mano pero lo tengo con el contenedor y está algo buenazo todos lo que le mostré tiene como que un poquito picante pero todo sabe bien ya los dejo no puedo hablar muy alto porque es personal saber bueno bueno como les mostré adentro no pude grabar mucho porque creo que la señora la dueña creo que se dio cuenta entonces como que me estaba mirando y no podía grabar mucho grabé lo que pude espero que les guste el vídeo y si todo estaba rico como les mostré en la foto lo que más me gustó fue la ensalada de lechuga tomate y tiene un aceite especial y qué más este las lentejitas y el resto estaba más o menos pero fue mucho en mi grado pero estaba rico estaba rico chicos y en un momento ustedes tienen la oportunidad de probar comida de etiopía este como se llama la vieron esa base como algo marrón abajo en un sistema es como tipo pan que le llaman en yara y este y sabe rico todo eso está lo rico si en un momento tienen el chance de comer yo diría que prueben y sepa que saben hoy si les gusta les gusta y si no no pero a menos ya saben hay chicos espero que les guste el vídeo nos vemos en otro en el próximo vídeo bye bye gracias por ver vídeo muchas gracias muchos abrazos cuídense mucho y nada ya saben denle like suscríbase para ver más vídeos comenten y bye bye